Abre tus alas Yo tenía esa mirada hacia el psicoanálisis, hacia el deporte y entonces llegó a mi vida el deporte que lo tomaba como algo que no iba conmigo que yo no iba a poder hacer nunca porque me cansaba, sudaba y no me interesaba Bueno, siempre había tenido relación con el psicoanálisis y bueno, parecía que faltaba un hueco como una parcela que cubrió algo que cumplimentara todo lo que había visto anteriormente A nivel físico, por ejemplo, yo he adelgazado 8 kilos a nivel psíquico me encuentro con mucha más actitud hacia la vida tengo más ganas de hacer cosas diferentes mis hábitos de vida han cambiado bastante en el sentido que ahora disfruto mucho más de las cosas del deporte, ahora lo incluyo en mi vida Antes siempre calmaba mi ansiedad mi falta de ganas de hacer cosas, pues comiendo Hombre, las perspectivas que tengo son las de seguir creciendo creciendo sin parar, buscando los límites, ¿no? los límites Claro, si tú no incluyes lo psíquico en tu día a día es como que estás eliminando algo que es muy importante para todo el mundo, es esencial entonces esa es la diferencia, que te incluye a ti como persona y te hace comunificar toda tu manera de relacionarte tus hábitos realmente perseguir lo que tú quieres si deseas adelgazar, para qué, por qué Se me ha hecho ver que el régimen no es un régimen es una forma de comer es una relación con la comida distinta a la que yo tenía el saber que estás invirtiendo parte de tu energía, de tu tiempo en algo y ver cómo vas construyendo cómo vas viendo el avance es también demostrar a los demás que si yo puedo los demás también puede que si tú haces un trabajo para eso, lo consigues tengo más ganas de trabajar de relacionarme con la gente porque me siento mejor porque veo las cosas de otra forma al buscar lo mejor de uno mismo pues lo puedes aplicar a cualquier faceta Grupa más mente es grupo cero Grupa más mente es psicoanálisis nos hemos dado cuenta de que juntos podemos conseguirlo si unimos entrenador personal y psicoanalista el resultado es impresionante ¡Tú puedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!